Los SUV compactos son los vehículos de la década, la gente ha dejado de lado los sedanes y los hatchbacks y ha optado por unas opciones mucho más cómodas y fuertes. El Chevrolet Tracker es uno de los modelos más fuertes que tiene Chevrolet en el Ecuador y ha sido uno de los de mejores rachas a lo largo de la historia. Pasado con un diseño juvenil, muy elegante y con un motor turbo que sorprende. ¿Quieres conocerlo? Quédate en el vídeo porque yo soy Andrés Locevallos y aquí comienza un nuevo review de GarageBlock. El Chevrolet Tracker comparte la plataforma con su primo hermano el Chevrolet Onix. De hecho esta plataforma es desarrollada por General Motors y se conoce como GEM que por sus siglas en inglés significan Global Energy Market. Además esta nueva plataforma le permite crecer en dimensiones. El Chevrolet Tracker presenta un diseño mucho más deportivo, renovado, incluso un tanto juvenil. Me gusta mucho su aerodinámica muy marcada con líneas y pliegues semiplanos que se expanden por toda la carrocería. En su versión Premier está equipado con unos neumáticos 215, 55, ring 17. En la parte frontal podemos notar una línea de diseño mucho más expresiva. Sobre todo se refleja en su parrilla doble, mucho más grande que la vez anterior, con un filo cromado que la separa las dos. Pero algo que sin duda llama mi atención son estas luces en forma de L inversa que combinan también con las líneas del faro. Sin duda es bastante estético y atractivo. Sus faros mucho más delgados nos dan un aspecto futurista, sin embargo también nos muestran esa línea de diseño que Chevrolet tendrá en el futuro. En los laterales del vehículo la tendencia de diseño se mantiene con una aerodinámica bastante marcada en los paneles de las puertas. Sin embargo algo que realmente me gusta es este bisel cromado que se expande a lo largo de las ventanas y que de hecho combina muy bien con la barra del techo que es de aluminio. En la parte posterior la tendencia se mantiene con faros mucho más delgados y afilados. Pero es imposible no notar algo que es la tendencia de diseño de los SUV modernos conocida como línea de cintura. ¿Qué quiere decir línea de cintura? Pues que la parte superior del auto es mucho más angosta que la parte inferior. Esto favorece a la aerodinámica y le permite al vehículo tener mucho más estabilidad en velocidad. Ha llegado el momento de hablar de lo que más nos gusta y es su motorización. Este Chevrolet Tracker está equipado con un motor 1.2 litros turbo. De esos motores modernos que tiene General Motors y que eroga 130 caballos de fuerza y 190 newton metros de torque. La parte estética del motor es una de las partes más importantes en un SUV compacto. Generalmente las tendencias modernas de diseño y apuntan a una buena organización debajo del capó. En el Chevrolet Tracker podemos ver que todo es intuitivo y está bien organizado. Un punto sí a destacar sería que en versiones anteriores tal vez se tiene un tapa válvulas. Esta vez tenemos un motor donde se puede ver las conexiones y algo del cableado. Para hacer los viajes más cómodos este Chevrolet Tracker equipa una suspensión delantera independiente tipo McPherson y una suspensión trasera semi independiente de eje de torsión. En el segmento que se encuentra el Chevrolet Tracker es el segmento de los SUV compactos y actualmente existen muchísimas opciones dentro de este segmento. La mayoría nos ofrece cosas similares como motorizaciones turbo, también nos ofrece aire acondicionado, control de estabilidad electrónico, Apple CarPlay, Android Auto. ¿Pero qué hace distinto al Chevrolet Tracker de este segmento? Te contamos a continuación. Es momento de conocer el interior del Chevrolet Tracker así que los invito a conocerlo. Una de las características que solo puedes encontrar en el Chevrolet Tracker dentro de este segmento, hay que ser claros, es contar con el sistema OnStar. Este sistema OnStar te permite tener conectado mediante vía Wi-Fi hasta 7 dispositivos dentro de tu vehículo. Realmente eso es una innovación en estos tiempos. Otra de las características del Chevrolet Tracker es el Zoom Roof, el cual nos permite tener mejor iluminación dentro del vehículo, también nos permite tener mejor ventilación y además es un elemento que le da bastante lujo. Otro de los puntos importantes del Chevrolet Tracker y que hace que sobresalga en su segmento es contar con un cargador inalámbrico de smartphones. Simplemente tienes que colocar tu teléfono en el cargador inalámbrico que está ubicado en la consola y automáticamente el dispositivo comenzará a cargarse. Otra característica importante del Chevrolet Tracker es el control de velocidad, que es una especie de control parental en el cual tú puedes regular la velocidad máxima del auto. Esto te sirve por ejemplo si quieres prestar el vehículo a alguien y quieres asegurarte de que no exceda los límites de velocidad o tú cuando estás autopista y tienes una autopista llena de radares puedes controlar la velocidad del vehículo y así no cometer infracciones. Otra característica importante son los sensores que el Chevrolet Tracker tiene en la parte frontal. Estos nos permiten identificar los puntos ciegos mediante sonidos y también alertas que aparecen aquí en el computador a bordo. Estas alertas identifican objetos, incluso mascotas o peatones antes de arrancar el vehículo. Dentro del interior nos encontramos con una buena combinación de materiales. Creo que este también es un plus del Tracker porque en sí tiene plástico duro pero también tiene una combinación con materiales de tipo cuero y también tiene plásticos brillosos y plásticos mates. Esto también le da un plus porque le da una gama de materiales que solo puedes encontrar en vehículos de alta gama. Continuamos por el recorrido del interior y en su consola central encontramos una consola muy bien ensamblada, muy estética y sobre todo también podríamos decir que un tanto ergonómica. Tenemos las tomas de salida del aire acondicionado, tenemos el climatizador y también podemos cerrar los seguros de las puertas desde aquí. Además tenemos el cargador inalámbrico, podemos controlar la transmisión automática, tenemos espacios para vasos, botellas o incluso tus lentes de sol. Tenemos el freno de mano que en esta ocasión es de palanca no es de botón, un punto sobre todo muy bueno en la seguridad y en la reacción del frenado y tenemos un compartimiento bastante grande y que también te sirve de apoyo a brazos. Cuando te sientas en el Chevrolet Tracker a primera vista pues tienes su pantalla que es grande y algo que realmente llama la atención y que lo notamos acá en el equipo de producción es que tiene la visión hacia el piloto, es decir no importa por dónde ingrese la luz siempre vamos a tener una visión clara de los íconos de la pantalla. En la parte posterior podemos notar muy buena ergonomía y realmente hay muy buen espacio para las piernas. Y en elementos tenemos una luz halógena, en ese punto me hubiese gustado que tal vez sea una luz LED. Tenemos también un apoyabrazos para los viajes tal vez un poco largos en el cual también puedes poner bebidas o vasos aunque no te recomiendo que lleves bebidas abiertas dentro del vehículo porque se pueden regar y esparcir por todo el interior y también dos tomas USB que te sirven para cargar tu celular o para conectar tus dispositivos electrónicos. La capacidad de su baúl nos permite albergar hasta 393 litros de volumen, sin embargo si deseas que esta capacidad crezca pues tienes que retirar esta pieza de tapicería, abatir los asientos y tienes 1294 litros de capacidad de carga. Seguimos en la misma línea y es momento de hablar de lo que se encuentra en su baúl pues tenemos una llanta de emergencia tipo galleta mucho más delgada con un aro de lata que no es el mismo aro del juego que equipa el vehículo en su exterior y también debajo de la llanta tenemos las herramientas para reemplazarla. Amigos hoy les tengo una recomendación porque no hay nada mejor que cuidar el interior de nuestro vehículo y no hay nada mejor que hacerlo con Interior Shine de Bullsong, una silicona premium líder en mercados mundiales, en mercados europeos que te permite restaurar, te permite proteger de los rayos solares y sobre todo darle un acabado increíble a los plásticos del interior de tu vehículo. Yo te la recomiendo, lo usamos también en todos los vehículos de GarageBlock y el acabado es increíble, puedes encontrarla en Novin Store. Y bien amigos ha llegado uno de los momentos más divertidos, pues vamos a probar cuánto tiempo tarda de 0 a 100 este Chevrolet Tracker en su versión automática. Le da al fondo. Estamos en 80 y estamos en 100 y de paso probamos que la frenada también es muy buena. Ya en la prueba de manejo podemos notar que este Chevrolet Tracker tiene muy buen rim y te permite hacer rebases a la medida que tú desees. De hecho me parece un vehículo bastante versátil, su dirección electro asistida ayuda a que sea un vehículo ágil en la ciudad, ágil en carretera, eso realmente se aprecia muy bien. En cuanto a seguridad, el Chevrolet Tracker está equipado con sistema de ascenso en pendiente, alarma antirrobo, sensor de estacionamiento delantero, lateral y posterior, sistema de frenos ABS y EBD, sistema automático de frenado de emergencia y sistema de inmovilización de motor. Un punto clave que debemos recalcar es la relación peso-potencia que tiene el auto, pues este vehículo no es muy pesado, lo que favorece a un buen desarrollo de su motor. Cuando hablamos del Chevrolet Tracker Turbo, pues obviamente es imposible notar la palabra Turbo. Pero ¿qué tal funciona el Turbo en el Chevrolet Tracker? Pues déjame decirte que este Turbo es un Turbo que le da bastante eficiencia al vehículo, mantiene el torque, lo cual permite que el auto no experimente pérdidas de poder. Realmente me parece un motor bastante tecnológico en este Chevrolet Tracker. Algo que también tengo que destacar en la prueba de manejo es el confort, se siente muy bien, el auto no tiene ni subvirajes ni sobrevirajes, además me permite también gracias a su dirección electro asistida poder moverme de forma muy ágil en el tráfico, eso es un punto a recalcar. Un punto a destacar en la seguridad es el frenado de emergencia y el Chevrolet Tracker activa este sistema mediante sus sensores frontales, los cuales nos evitan tener que sufrir una colisión contra un obstáculo que puede ser también un vehículo, una pared o inclusive un peatón. Un punto importante es el torque del auto, tiene muy buen torque, tiene 190 Nm de torque, lo cual es muy bueno para un motor 1.2 litros y realmente se siente, el auto no pierde potencia en ningún momento y obviamente te va a dar una conducción bastante dócil, bastante suave, muy confortable. Un vehículo que tiene su carácter citadino pero también tiene ese plus de convertirse en un vehículo para viaje. Es realmente muy buena la sensación de manejo. Es importante también mencionar todo el performance tecnológico que muestra el Chevrolet Tracker cuando estás conduciendo y eso lo notamos pues básicamente en todos los sensores, en las alertas que tiene el vehículo para garantizar la seguridad, sobre todo para mantenerte alerta mientras lo estás conduciendo. Y bien amigos, después de probar el Chevrolet Tracker creo que hemos experimentado muy buenas sensaciones, nos ha dejado una muy buena sensación de confort, además hemos podido sentir su aceleración con un muy buen tiempo de 0 a 100 y con un motor turbo que promete. Y bueno, hasta aquí llega nuestra prueba de manejo en GarageBlock. Y de paso también aquí termina nuestro review. Yo me despido, sin antes decirles que se suscriban al canal de Speed Engine, que se suscriban, que activen la campanita y que siempre sigan el mejor contenido automotriz en GarageBlock. Recuerden que yo soy Ángelo Ceballos, nos vemos en un próximo review. ¡Gracias!